No, 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 tira, tira Espera, espera, espera que me jodan Que ya paso Vamos, eh No, no, tienes que darle para atrás Ya hace tan casquilla la dirección Espérate, espérate Cuidado Vale, vale Vale, vale Que pasa, Jogu Dejale, tranquilo Que pasa Eh Jogu, listo Rite, rite Rite, rite A la izquierda A la izquierda Rite 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 Rite